Por Carolina conduciendo a la Galicia, fumando de algo que si te lo paso tú te asfixias Quieres que no tengo un poco de malicia, si te pruebas con muertos y semillas Llego años que por nadie está despejado que no lloro por un culo Si no me quieres no me importa, yo lo sigo y de mi mente te mudo Y hoy me voy pa' la calle, a beber tu cacola con ferneas Hasta que la memoria me falle, porque quiero olvidarte de una vez Hoy me voy pa' la calle, a beber tu cacola con ferneas Hasta que la memoria me falle, porque quiero olvidarte de una vez Que no tiene importancia esta relación, que no tengo amante cuando te comí en el balcón Vos que la ve y el vación, te dedico el cacho y siempre termino llamando borracho como buen cabrón Pero tú revolucen rola en un blon, pasando pa' la calle en la moyennón El cacho y mi linda ya no agrego si te voy a regresar como una aplicación Y hoy me voy pa' la calle, a beber tu cacola con ferneas Hasta que la memoria me falle, porque quiero olvidarte de una vez Hoy me voy pa' la calle, a beber tu cacola con ferneas Hasta que la memoria me falle, porque quiero olvidarte de una vez Matías Medina, sonando en tus oídos